La camioneta Audi Q5, valuada en 2 millones de pesos adentro de una pileta, se volvieron virales. Se conocieron a través de una publicación que hizo la dueña en un grupo de vecinos de WhatsApp. Tuve un accidente doméstico. Se cayó, bueno, me caí yo con la camioneta y todo a mi pileta por un problema mecánico, contó. Video mira más, Venezuela, cazaron una anaconda gigante y hubo repudio en las redes sociales. El insólito accidente movilizó al todo el vecindario en un country del Gran Buenos Aires. Ahora vamos a tener que contratar a una grúa que vendría antes de las 18 para sacarlo por arriba del techo. Les pido por favor que disculpen las molestias, explicó. Escuche el audio acá.